Soy Inés Castro Machado, periodista del Telecentro Portada Visión en el municipio de Niquero, en la provincia de Granma, corresponsal del sistema informativo en esta región del sur granmense. Me gradué en el año 2009 en la especialidad de comunicación social en la Universidad de Oriente y desde esa fecha trabajo en el sistema de la televisión en Granma, en el Telecentro Portada Visión. La tormenta tropical Elsa no fue la primera vez en que tuve como profesional que enfrentarme a una circunstancia de este tipo. Desde el año 2009 que comencé a trabajar dentro de la televisión, he tenido la responsabilidad de asumir las coberturas de varios ciclones tropicales, porque la región donde vivimos acá en el sur granmense es proclive a situaciones de este tipo. Recuerdo que en varias ocasiones, no solamente una sola vez, he tenido que reportar desde lugares muy difíciles, por ejemplo, en las inundaciones que han provocado intensas lluvias, con el agua por encima de la rodilla casi llegándome a los muslos, porque no soy de una estatura tan alta y sin embargo he tenido en esos momentos que crecerme, también hasta físicamente, para poder llegar hasta estos lugares. También las tormentas tropicales, Laura, ETA y muchas otras que no recuerdo en este momento quizás el nombre, porque son más de una decena. La noticia de que tenía la responsabilidad de hacer la cobertura informativa desde Cabo Cruz, me llegó en medio de otra cobertura, precisamente hablando sobre las medidas que se estaban adoptando en el municipio de Niquero, ante este organismo tropical. Por supuesto, yo puedo decir que estaba quizás un poco preparada, no para irme directamente hasta allá, pero sí para hacer la cobertura de lo que pudiera pasar. La jefa del departamento informativo de la CNS Televisión Granmense, Susel Domínguez, fue la primera en darme la noticia. En ningún momento dudé en decir que sí ante esta responsabilidad que me estaban dando, porque sabía de la importancia que tenía que un equipo de prensa estuviera allí. ¿Miedo? Claro que tuve miedo. Siempre se tienen miedos. ¿Por qué? Porque además los habitantes de esta zona de acá del sur granmense conocemos lo que significan los ciclones tropicales a partir de la amarga experiencia fundamentalmente que nos dejó el huracán Dennis del año 2005, que devastó esta zona de la geografía donde estamos. Y ese miedo, lo primero que tuve fue que imponerme personalmente, para mí, que no podía tenerlo, porque en el momento en que pasara la tormenta tropical con sus efectos, teníamos que estar allí. No solamente yo, porque todo fue gracias también al equipo que me acompañó, el camarógrafo Junior Quintanel, también otro camarógrafo, Alexander García y el luminotécnico Manuel Pérez. A ellos también el agradecimiento por estar ahí en los momentos más difíciles. Nosotros nos pasamos más de 20 horas allí en Cabo Cruz informando. ¿Por qué? Porque había que hacer desde el antes de todos los preparativos, las medidas que se estaban adoptando, el durante y el después. Pues, recuerdo que antes de salir de mi casa, me abracé de mi esposo, que es por demás el director del canal de televisión de trabajo, y lloré. Lloré no por miedo, sino porque necesitaba sentir el apoyo que siempre uno busca en la familia. En esos momentos mis padres no estaban directamente conmigo, porque viven en otro lugar y no podía ir directamente a donde estaban ellos. Pero sí pensé siempre todo el tiempo en mi familia, en mis padres, y por eso creo que ahí fue donde cogí mucho más fuerza para enfrentar todo lo que venía. Y ya estando en Cabo Cruz, nos encontramos con un colectivo muy colaborativo en la estación meteorológica de Cabo Cruz, que tengo que decir y agradecer la constancia y la valentía de ese equipo a la hora de cumplir con toda responsabilidad y compromiso con su deber. Nos acogieron como si fuéramos parte de su familia. Me llamaron de los lugares que yo nunca me imaginé que me iban a llamar, de medios de comunicación nacionales, provinciales, municipales, no solamente del medio donde trabajo, de la televisión, sino de la radio, de plataformas digitales, de periódicos, a través de las redes sociales, las personas preguntando. Me asombró mucho que cada vez que yo publicaba algo relacionado con la tormenta tropical Elsa tenía reacciones y notificaciones del mundo entero. Llegó el momento de que se empezaron a sentir muchísimo más fuertes los embates de Elsa en Cabo Cruz. Y ahí, no sé por qué, se me quitaron todos los miedos. Empezó a llover, el viento muy fuerte. Desde allí hice una directa con la lluvia y el viento, que estaban ya bastante fuertes. Y por supuesto, tomando las precauciones para no peligrar la vida del equipo. Todo lo que salió de manera inmediata, la cobertura informativa en redes sociales, en Twitter, en Facebook, minuto a minuto, fue con un celular y el estabilizador digital. ¿Por qué? Porque te dan la posibilidad de la inmediatez. ¿Qué es tan importante en estos tiempos, sobre todo cuando domina el mundo de la comunicación? El Internet. Y ahí es donde radica, yo creo, que el desafío mayor que tenemos los profesionales de la prensa en estos momentos. Creo que la tormenta tropical Elsa, si no fue el mayor reto, para no ser absoluta, fue uno de los grandes retos que he tenido durante 12 años de la profesión. Me dejó más preparada, tanto profesionalmente como personalmente. Fue un trabajo conjunto, desde los responsables de la zona de defensa, desde los trabajadores de la estación meteorológica de Cabo Cruz, el establecimiento pesquero, los compañeros de guardafrontera, con el desvelo también por la seguridad que podíamos tener allí. Y para mí, contar esas historias fue algo excepcional. Un privilegio que creo que no será el último, porque sé que van a venir nuevos desafíos en que vamos a estar preparados para asumirlo con el mismo amor y responsabilidad con que asumimos esta labor. Yo creo que las experiencias a la hora de contar eventos meteorológicos o situaciones excepcionales como las que vivimos recientemente con la tormenta tropical Elsa, siempre constituyen un desafío, no solo profesional, sino también personal. porque hay que enfrentar muchos miedos, también imponerse retos uno mismo, teniendo en cuenta la necesidad de la información inmediata, oportuna, pero también constante, a través de las diferentes vías, no solamente las plataformas convencionales, los medios de comunicación convencionales, sino también las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que hoy se imponen dentro de la comunicación social a nivel global.